¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un aplauso para la madre que es por la voz! ¡Chicos! ¡Ostras! ¡Qué mamá! O sea, quiero decir, hace un poco más de drama. Es que estoy... Estoy muy calo, ¿eh? Se te nota el cartón, pero... ¡Se me nota el cartón, chicos! Pero, ¡eh! Hoy se te va a notar más. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya! O sea, no metas mano ya, por favor. Vas muy directa. Es que vas muy directa. Vamos a hacerlo un poco... Vamos a monetizarlo un poco más. Es que no puedo. No puedo. Yo haría... Yo haría como John Snow. Que vaya pasando cada uno y diga... ¡Esto por lo que me hiciste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto por lo que me robaste suscriptores! ¡Ehh! ¡Chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No me he visualizado! Yo en mi vida he visto. ¡Uy, uy, uy! ¡Tan nervioso, eh! ¡Ehh! Estoy muy nervioso, tío. O sea, que... ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! ¡Ah! ¡Por lo que me has hecho sufrir! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No! 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 ¡Que no se lo ha visto la gente! ¡Que han regalado cinco subs! ¡Han regalado cinco subs! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto por lo que me has hecho sufrir mientras has estado en casa! ¡Que pelea contigo lo que nadie sabe! ¡Por los chillos que dabas! ¡Otro aplauso para la madre de mi colaborador! ¡Que se aprece! ¡Lo que ha tenido que aguantar esta mujer no tiene sentido! ¡Es verdad que estaba muy calvo, eh! ¡Pues estaba muy calvo! ¡Esto se los digo! ¡Oi, vos! ¡Cabezota que eres con tu hermana, que eres muy cabezota, que te manda las cosas y no las sabrías! ¡Ehh, mamá! ¡Esto se ha convertido en un roast! ¡De repente es un roast! ¡Mamá! ¡Que calvo estoy! ¡Ay! ¡Estoy muy calvo! ¡Que calvo estoy! ¡Oye, ese o la vecina del primero! ¡Corta tú también! ¡Corta tú también un mechón! ¡Por lo que le has hecho sufrir es la del primero! Bueno, la del primero y la del cuarto. ¿La del cuarto era? No, la del quinto. La del primero y la del quinto. Sí, la del quinto. La del cuarto no vivía, pues se quejaba la del quinto. Vale, mamá, ya está. No vamos a hablar de lo vecino. Se abrió el cajón de mierda. La del quinto ahora sería meter una rapadita aquí para tener esa imagen para el futuro. De payaso y esto así clarito. Claro, como dejar de todo largo y esto rapadísimo. No, tío, no, tío. Hostia, como si fuera un hijo total. ¿Qué calvo estoy, tío? ¡Estoy muy calvo! ¡Estoy muy calvo! ¡Mira qué frente tengo, mamá! ¡Oh, my God! Escúchame. Me parece a los chingos de las películas de... Escúchame, que papá no tiene más pelo que tú, eh. Lo que pasa es que... ¿Qué no dice? ¡Madre mía! ¿Qué no dice? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Te longominas y se te queda como papá? Me longomino y se me pegan todos y se me queda como si fuera un pelo. ¿Cómo lo tiene la papá? ¿Cómo lo tiene la papá? Titef, como Titef. ¿Te pones así? Me cago en el puto megaloque y la madre que me... La culpa es tuya. ¿La culpa es tuya? A ver. Tiene que ir para el puente a la mujer. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Quieres tú? ¡Madre de Dios! Se te va a quedar todo igual. No se te va a notar calma ninguna, si se te va a quedar todo igual. Madre, que yo he visto eso y que no me está... O sea, tengo un cartón. ¿Tú te habías visto antes? ¿Te habías visto antes el cartón por arriba? Hombre, sí, yo me he visto, pero así con el pelo corto, ¿no? Mañana voy a una clínica que me pongan pelos, chicos. A ver, escuchame, Joel. Joel, abraza la calvicie. Y además que tenemos ahí un familiar que... Abraza la calvicie. Tengo ganas de llorar a la mismo. Que fue calentada, que fue calentada. Venía de Japón, venga, es sensible. Eh, reto, no sé qué, venga, me quedo calvo. Pues es que fue eso, chicos. ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Tengo 50 años! ¡Tengo 50 años! Con la borra, con la borra, que no se nota. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Métele zoom, métele zoom, métele zoom! ¡La neta, la neta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ooooh! 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 Me parece Y esta no es tan mal, eh. ¡Estoy calvo! ¡Estoy calvo! En mi puta vida me he visto así Escúchame, que no te quedas mal, de verdad, eh Real, real, te juro que podría ser peor 17.000 personas Casi, casi, sí, sí Chicos, darle FAB, suscribiros por esto Ay, 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 ay ¿Y si lo dejamos así? Con medio pelo Ay, qué cara yo, eh, por favor Eh, parece un chino Mi novia me deja, eh Pero si lo que importa es la cara Que esta cara no se puede aguantar, hombre Que juego, todo el barrio para ti ¡Bravo! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Para qué tengo pelo todavía aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esta barbaridad? No, yo creo que esto es más que suficiente No sé qué amo Yo creo que ya que estás Si se suscriben 50 personas del tirón 50 dice No, 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 no Escuchad, Subgoal, no, no, no Si queréis que me rapee al cero, mínimo 150 Mínimo, mínimo Tenéis cinco minutos De verdad, no, ¿por qué más? La colilla de raza La colilla de raza ¿Qué crees? Lo más atractivo que con el pelo, fíjate yo ¡Eso también! ¡Eso nos va a comentar! ¡Hatack colaboran cero! ¡Mamá! ¿Cuánto pelo tengo aquí? ¿Aquí para operar? ¿Para operar? No, nada, nada No operar nada Empiezo a comunicarte que creo que ha llegado hoy ¡Ya han llegado! ¡Ya han llegado! Oye, qué barbaridad, ¿cuánta gente hay ahora mismo? 17.000 personas, casi 18.000 Hacer, hacer por favor ¿Cómo me queda? Una encuesta de cómo me queda, pero siendo sincero, de verdad Siendo sincero Ponte la gorra, a ver cómo te quedaría con la gorra A mí rapaz me gusta más el que tenía, eh A mí me gusta más Iba a hacer así Iba a hacer así con el pelo Iba a hacer así Iba a hacer así Oye, está muy bien Sexy, te lo digo Si es guapo, es guapo, ya está Mati de Dios, parece un duende Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me cago en tu puta madre, que sepas Pero la quería tanto La quería tanto Que 10 minutos con ella eran 5 horas por otra Huele bien, eh, mira Que lo metemos en bolsas herméticas de esas de la comida Pilla, pilla un par Tío, mi propio pelo, tío Madre de Dios, en mi puta vida pensaba Soy literalmente una rodilla así Me pongo a la izquierda Me pongo a la izquierda Dios A ver, 1,2 y 3 Hecho huevitos, huevitos huevitos, 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 huevitos no, huevitos, huevitos Hijo de macho, huevitos Hijo de chile, este, este A ver, en dos días va hasta así, ¿no? Me lo prometéis Si, da como, da como miedo, eh Rapar a otra persona Esto es los peores 150 subs de mi vida Podrías haber dicho 250 y se habría llorado Creo que tengo ganas de llorar, eh Creo que ahora mismo tengo ganas de llorar O sea, es que soy mazo blanco, mamá Es que encima el problema es que soy mazo de blanco Claro, si sales a la calle, ahora te tienes que poner crema, eh Esto es una puta broma, ¿no? Se cogerá El meme, tío Mi cabeza, tío ¿Qué cojones es esto, chicos? ¿Qué cojones es esto? Completamente calvo, ahora sí Hola, hola No, esto me queda mucho peor, eh También te digo, lo otro te va a crecer enseguida O sea, seguían, ¿cuánto tarda en crecerme? Hasta mañana estás como al principio del streaming Te lo aseguro O sea, como al principio del streaming Como a la primera rapada Como yo estaba, va a estar peor Porque habrá pasado un año Y se me habrá caído el pelo de ese año O sea, que no voy a volver a estar como estaba antes ¡Hijo de Dios! ¡Ya lo ve las cosas! ¡Y la otra con la rata! ¡Eh! ¡La otra con la rata! ¡Es que no veo que bien quita los perros! Mamá la rata esa la utilizo para grabar, ¿vale? Te ves jodidamente joven Pero ¿cómo voy a ver joven si estoy calvo, cabrón? Hola, ahora cuéntanos qué sentiste cuando ganaste tres Champions seguidos Iba a imitar a Zidane, pero es que no Chicos Esto es ¿No? A ver, pondréis Baja para abajo Vamos a poner las dos calvas en plan Debajo del este A ver A ver Ahora hay 360 ¡Segundo! ¡Saca! 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 ¡Hostia! ¡Pero qué diferencia de colores! ¿Eh? ¿Para dónde me voy? Increíble, chaval ¡Hala, chaval! 360, amigos Ahí está ¡Allá va! ¡La pelada del año! ¡Calvo! 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 ¡Está guapo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está guapo, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Está guapo, Joel! En serio te lo digo No me gusta calvo, ¿eh? ¿Tú cómo te ves? Yo me veo mal Al 1 era bueno Pero calvo, calvo, ¿cómo esto? ¡Pues tienes un collejón ahora! ¡Vale, chicos! ¡Dame, dame! Es un puto canteo Bueno, chicos Esto ha sido una puta locura, la verdad Que no sé qué más decir Yo creo que acabará aquí lo alto, ¿no? 15.000 personas 15.000 personas 15.000 miniatura Bueno, la miniatura Paul sabe... Soy calvo, chicos ¿Estoy calvo? ¡Sin duda! ¡Estoy calvo! Pero, hostia, no Yo no quería a cero, ¿eh? La verdad Señores ¡Hasta aquí! Gracias por estar en este... La pelada del año ¡Olé! ¡Folabor a cero! Impresionante ¡Folabor a cero! ¡Folabor a cero, tren! ¡Folabor a cero, tren! ¡Folabor a cero, tren! ¡Folabor a cero, tren! Yo me quiero pegar un tiro, la verdad Que quieres que te diga Bueno, hala Chicos, señores Un besito Adiós, gracias a todos ¡Gracias! Nos vemos Adiós, chao, chao ¡Estoy calvo! ¡Estoy calvo! ¡Folabor a cero, tren!